Hola amigos, ¿qué tal? Magaly Medina llamó deforme a Janet Barbosa y Rulitos le respondió ¡Nunca serás guapa! Acompáñame en este video que te contaré todos los detalles. La conductora Magaly Medina no tiene pelos en la lengua. Durante la edición de su programa del día miércoles, la URAC comentaba sobre los arreglitos a los que se habría sometido la suboficial de tercera, Yosméritolena, famosa por su video de TikTok. Durante su intervención, la periodista recordó que ella también ha pasado por el quirófano para hacerse algunas mejoras, pero que solo fueron dos, los senos y la nariz. En un momento comentó que si se sometiera a otra operación, no tendría problemas no solo en contarlo, sino hasta hacerle promoción al cirujano. En ese instante se le vino a alguien a la mente, Janet Barbosa. El día que me apelé la cara le voy a dar hasta el nombre de cirujano, porque voy a buscar uno que lo haga recontra bien para no quedar así con la cara de Janet Barbosa. Como respuesta, la Rulitos prefirió minimizar a Magali. Nunca serás guapa, y lo sabes, eso no es lo peor. El problema es tu amargado corazón. Hablar de lo que considero tus desventajas físicas solo me pondrá a tu nivel, Y eso jamás. Escribió en Instagram. ¿Y tú qué opinas sobre todos estos arreglitos? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias de la farándula peruana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.